¡Oh, oh! Ahí tenemos al buen mozo. Muy guapo, él. Samuel, digo. ¡Piña! Piña, nos pidieron su número de teléfono en los videos. ¿Cuál es tu line? Lo quiero. ¿Tu line y tu Whatsapp pidieron? Pidieron. ¡Pastel! Cada vez en Corea un año. En Corea, ¿no? ¿A un año? ¿Dije un año? I meant four. Cante, cante. Estas son las maneras. A ver en coreano para que se la sepa piña. ¡Sengi chuka amida! ¡Sengi chuka amida! ¡Sengi chuka amida! ¡Sanarón, Luiana! ¡Sengi chuka amida! ¡Oh! 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 ¡Mordida! 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 ¿Es la de ella? Sí, le va a dar mordida. Sí, sí, sí. ¡Adiós! No, ella lo va a morder porque es su cumpleaños. ¡Sí! Vamos a comportarnos. ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡No lo voy a mordir! ¡Mordida! 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 Sí. ¡Muerdele! Cállate, es otro deseo. Vela, vela. Guato. Órale, ya muérdele, pues Diana, muérdele O te lo acercamos para que lo muerdas No, 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 no ¡Acel, acel! ¿Cómo? ¿Qué, sí? Ay, ya me dé que le muerda, que le muerda No, no, no le estoy No importa Sí, no importa, no importa ¡Lágate tú! ¡Tú no cuentas! ¡Ay, no, no, no! ¡Tenemos tu jalón! ¡Tenemos tu jalón! ¡Tenemos tu jalón! ¡Bien! ¡Tenemos la polla, ¿no? Sí, muérdelo Sí, muérdelo ¡Ay, Samita! Eso es bueno para el cutis A ver, deja de reírte como mensa Mami, quiero aprovechar este video Para presentarte a mi amiga María José Es una amiga de todos lados ¡Yafi! 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 ¡Hena, di hola! ¡Hola! ¡Está para ver la cara! ¡La cara de piña! ¡Y malo! Mira su cara de mustia De la peruana Sus pedazos de ver Los amiguitos de huevos es como que en el ultra, ¿no? Miren a Samy, bebé ¡Puchi! ¡Vemos que es un minado! ¡Está curto! ¿A todos los grabaste incluso en mí? Sí No, ahorita los que grabé Es close-up extremo, miren ¡Provecho! ¡No, no, no! ¡Para los ojos! Pregúntenme si pueden subir el video Oye, ¿podemos subir el video? Gracias Pero di sí fuerte Porque es demasiado privado Ya dijo siempre Ah, ok Permiso para ver Ay, no te ves Te ves como un fantasma Ah, ya te ves, ya te ves Riffen, barrio Él es cholo ¿De dónde era? De Valle de Chalco A ver, tú, barrio Que Riffen Ah, el otro Gracias, y ya ¿Cuál te gusta mejor? Su aperro Su aperro, wow Él es perro We know ¿Cuál es tu favorito? Karenita ¿Tú? Suadero ¿Tú? El pastor Veanse Estamos en Quintergarril Pastor Hena se comporta como una dama She's like a lady My favorite is changing Suadero 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 Ericki Ericki Se la quieres quitar Hola pedacitos de kimchi El día de hoy Uy, ¿qué es para el teléfono? Estamos en un lugar que se llama Gangnam Underground Shopping Mall Es decir, lentes Muchos puestos en la estación, ¿no? Sí, debajo de la estación Entonces venimos porque dicen que aquí hay muchas ofertas y muchas cosas Y como ya es el cambio de temporada, ya es Ay, falta ropa de nada Otoño Y viene invierno, pues ya hay que comprarse cosas Vamos a ver qué hay y vamos a enseñarles un poquito Es un poco como gozo, al despierto y al promesado Pero como versión más limpia Pero, ajá, versión aquí hay muchas más cosas de moda Y hay muchas cosas del hogar y ese tipo de cosas Y aquí hay mucha más moda Vamos a ver qué hay Vamos a ver Vamos a comprarte Oh, sí, está súper padre La moda Mira además Wake up Una gorrita fea Oh, porque todos los coreanos usan esta últimamente Se les ve pésimo Y estos monitos que también se arman Están súper de moda últimamente Estas bolsas también están con todo Hay que regalarle una a Mai Diana quiere estar la del money Porque le gusta el dinero ¿Quieres que salga tu cara fea? Ya salió Estamos haciendo pan de muerto A ver, enséñanos uno Haz unos huesitos Como los tuyos Como los míos, pero los míos son gruesos Estamos haciendo pan de muerto Para poner nuestras ofrendas Sí, porque no puede faltar ¿Cómo no? Con el chef Chepino Peralto Creo que no me... ¡No! Tienes que hacerlo A ver Tienes que hacerle Así, vean Miren, así Ajá Y así O sea, bueno Que quede más delgadito aquí Porque aquí se va a cruzar el otro Y va la bolita ¿Te parece así? No, tienes que hacerle dos Tres dedos Para que te queden dos bolitas Ah, ya entendí Ven, ven Es que mi amigo es un poco lento Así, mira Así Algo así Oye, quedó bien chévere O bien chido Oye, quedó muy bien, eh Y ponle una bolita Y hacemos una bolita Como la calaquita, ¿no? Y la bolita aquí Me encanta ¡Bing! ¡Wow! Ah, le puse record Así El muchacho Sí Ay, qué guapo te ve Sí Él lo trajimos de a pack Y miren Nuestros panes Todos son hermosos A ver Voy a agarrar un cachito Para que vean cómo está ¡Ay, Dios! Está súper bueno, eh Está muy bueno Muy contentos con el resultado Creo que los difuntos Están muy contentos Yo también creo Está muy bueno